Convergencia armónica Esto es lo que está pasando Estamos al final de un año cósmico Un año cósmico dura un poco menos de 26.000 años ¿Qué es el año cósmico? Es cuando nuestro sistema solar El sistema solar da una vuelta entera Al sol de nuestro sol, que es alción Pero eso ocurre cada año cósmico No es algo nuevo, Javier, diréis Pero sí es algo nuevo Porque además de esto Ocurre algo mucho más importante Y por eso es el porque estamos entendiendo la nueva conciencia En este año cósmico Hay 10.800 años de oscuridad Y 2.160 años de luz Y cuando el sol llegue aquí En este punto de intersección Es cuando se produce el final del año cósmico El sol, el sistema solar llegará aquí El 22 de diciembre del 2012 Final de año cósmico ¿Qué ocurre cuando hay un final de nuestro año físico? Es un ciclo menor Pues lo celebramos Porque aquí vamos a tener miedo Es que es distinto Apliquemos la primera ley De cómo es arriba, es abajo Si un ciclo menor, que es un año Lo celebramos Para empezar cosas nuevas Un ciclo mayor, que es un año cósmico También Pero aquí hay un regalo Y esto es el porque estamos aquí Es que no volveremos a salir A años de oscuridad Porque el sistema solar cambia su órbita Y ahí está la clave Y toma esta órbita que es siempre luz Siempre luz Siempre luz Esto es la convergencia armónica Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la Tierra pasa de ser un planeta expiatorio Que se viene aquí a trabajar los karmas La dualidad Y pasa a ser un planeta sagrado En donde las almas que habitan el planeta Tienen un mínimo de frecuencia De vibración Para aguantar la nueva órbita Eso es lo que va a ocurrir Y antes de fin de curso Hay movida Simplemente Nada más El que no ha estudiado suspende El que ha estudiado aprueba Alguno quiere hacer chuletas Para ver si puede aprobar Nada más Pero El ser humano Cuenta con una herramienta De la que desgraciadamente No es consciente Son las leyes universales Ahí está todo Todo Tal como va a ocurrir Y tal como tenemos que comportarnos En esas leyes Se explica Cómo poder Pasar de un año cósmico inconsciente A un año cósmico consciente Viaje al 2013 Es la toma de conciencia Para que empecemos a ser Creadores conscientes Hasta ahora hemos sido Creadores inconscientes Ese es el cambio Nada más ¿Y cómo se hace eso? A través de las leyes universales Que son exactamente iguales Para todos Creadores conscientes Creadores conscientes